Florinda, tú eres mujer y uno se da cuenta, las mujeres se dan cuenta cuando las intenciones de un hombre son notas, cuando quieren con uno, no cuando quieren ser compañeros nada más. ¿Tú en qué momento te das cuenta que Roberto Gómez Bolaños, que entiendo era el protagonista de la serie en la cual tú trabajabas y director de la misma, te empieza a pretender? Porque no quiero caer en la vulgaridad de tirarte la onda, porque es pretenderte, pretenderte. Además, es imposible decir, él jamás fue acoso ni nada, él era todo un caballero, entonces él cortejaba bonito. No solo a mí, a cuantas mujeres cortejó, las cortejó muy bonito, con mucha clase, pero me di cuenta desde el principio, la verdad es que desde el principio, él cortejaba, él tal vez así era, o así fue antes, pero me di cuenta siempre. Lo que pasa es que yo misma me decía que no podía, era algo que no podía hacer, era el dueño del programa, el productor, el jefe, el dueño que hacía los guiones, yo no podía. Además, había algo más importante, estaba casado y con hijos, y pues no, no se podía, ¿no? ¿Y tú fuiste clara con él? O sea, tú fuiste tajante, cortante. Bueno, pasados como cinco años sí, y después de que, no sé ni en qué momento, pero también me fui enamorando, porque no te puedo decir ni cómo, porque llegó un momento en que, pues me recuerdo, y el primer beso, y recuerdo el momento, y recuerdo hablando, recuerdo me diciéndome a mí misma, ching, que hice, ¿no? Que hice porque podían hacer, todos los millones de hombres que hubiera en el mundo, pero menos mi jefe, ¿no? Oye, Flor, después del primer beso, dijiste, ching, ¿qué estoy haciendo? Sí, pero además es... ¿Dónde fue el primer beso? En la boca, yo sé, pero en una gira, en tu casa, en el foro... No, 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 este, ni siquiera en ese preciso momento, en ese preciso momento simplemente recuerdo y disfruté el momento, y al día siguiente cuando vino la insistencia de retomar el tema, la insistencia de, de, de ya tenemos algo en común de parte de él, desde la mañana siguiente dices, despertemos, ¿no? Despertemos, esto no va con lo, con lo que tú habías planeado, pero la verdad es que la vida, uno la planea de un modo, y a veces dices, bueno, de verdad habrá un destino, porque la vida de Roberto y yo está llena, llena de coincidencias, y, y pues, llena de planes de él, y planes míos, que, que, como si fuéramos dos líneas, ya cambió, y finalmente no había manera de que no se juntaran, y, 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 y es ese click que te cambia algo por dentro. Es el minuto que cambió tu destino. Sí, ese click que te cambia algo por dentro, que dices, caray, esto no lo había sentido nunca, ¿qué me está pasando, no? Y luego lo, te lo vuelves a topar y, y quieres que esos minutos que estás hablando con él, aún cuando le dices que no, no se acaben, porque, porque quisieras no separarte de esa persona, ¿no? Hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. El corazón tiene sus propias razones que la razón no entiende. Oye, y, y después de ese primer beso... Pues luego nos vino... ¿Te quedó, te quedó claro, Florinda Mesa, que ese señor, que era tu jefe, era también el amor de tu vida? Pues no sabía en ese momento si era el amor de mi vida, yo veía el gran peligro en mi vida, y había que despertar la realidad, porque además, ubiquémonos, ¿no? En estos tiempos sucede a tiro por viaje, pero estamos hablando de los setentas, y bien, ustedes tomen los periódicos en una hemeroteca o busquen, ahora es muy fácil por computadora, y van a ver en el sector, este, artístico, no, no van a encontrar nada de eso que viene ahora, de que fulanito anda con su tanita y de, y cosas por el estilo, o se divorcia de perenganita. O sea, si las cosas sucedían, había pudor, había discreción, y, y en los medios se hablaba de la labor artística de los actores, de los logros, de la futura película, de cómo la desarrolló, cómo desarrolló el papel, entonces tuvimos que, eh, él insistió en sentarse conmigo, estábamos de gira, en el camión, todo el tiempo quería estar conmigo, y seguir hablando de lo mismo, y seguir insistiendo, y yo empecé a negarme, indiscutiblemente, que, a negarme contra mí, y me costaba mucho trabajo. O sea, luchabas contra él y contra ti. Exacto, y, y luego resultó que, porque dentro de ti deseas que, que, que la otra persona insista, pero llegó un momento en que, en que encontré las, las palabras de lo que yo quería decir, le digo, es que esto no puede ser, porque, por estas razones, tú tienes un gran bagaje, en fin. Pero, aparte de todo, toda mujer, dime, aún en la actualidad, en los setentas y ahora, sueñan con un matrimonio, eh, la iglesia, el vestido blanco, y era algo que, absolutamente, quedaba, quedaría prohibido ya para mí. Sí, y me has platicado tú, que con Enrique Segoviano tuviste una relación cercana, bonita, que lo quisiste, que el productor, el director, el productor del programa Hecho Espíritu. Sí, porque además es una gran persona, y, y además, al igual que digo de Roberto, también Enrique Segoviano es un muy buen hombre, hecho como, como en mis tiempos, con principios morales, con escala de valores, además con muy buena preparación, que para mí era indispensable poder tener conversación con alguien. Eso de que, ¿de qué platicas? Sí, no, no. O sea, es muy sabroso conversar, pero, eh, tener alguien con el, con quien te identifiques, y puedas compartir hasta los silencios. Por supuesto. Entonces, sí, y fue una relación que llegó hasta a un nivel formal de, ey, sus papás eran lindas personas, me querían bien. Florinda. ¿Mantuviste una relación con Carlos Villagrán? Una pausa comercial, regreso con la respuesta de la señora Florinda Mesa, el minuto que cambió mi destino, venimos. Yo simplemente me niego ya a manosear eso, ¿sabes por qué? Te vas a ganar un premio, puede que te ganes otro, llevas toda una trayectoria. ¿Cuántos habrán empezado igual que tú? Y tú estás aquí y ellos acá. Y te tiran piedras, y si tú les contestas, ¿sabes por qué te tiran piedras? Porque no eres Juan Pérez. Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien. Porque será de lo que hablen. Y el beneficiado, yo no necesito beneficiarme, yo tengo lo que tengo y sé quién soy. Pero cuando alguien, cuando le tiraban a Roberto, quien sea, lógicamente si fuera Juan Pérez no le tiran, ¿verdad? Claro. Si yo fuera Petrita Pérez, no, no, andarían diciendo. Mi intención nunca ha sido el golpear a Roberto Gómez volviendo ni a su figura. No, 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 no. Pero, pero... Pero respeto, yo... Tú estás invitada, Florinda, en mi casa. Y yo en mi casa no invito a nadie... No estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán, ¿me entiendes? Yo... Tú estás dispuesto a darle de tu público a Carlos Villagrán. Yo a mi casa a nadie le invito a maltratarlo y si falta respeto, ofrezco una disculpa. De todos modos hago la pausa comercial y regreso con otra parte. Ah, ya era la pausa comercial. Otros minutos que cambiaron el destino de la ciudad, Florinda, me sabéis. Ese ya era pausa comercial. Están juntitos. Y... Y trabajan juntos. O sea, la sangre llega por un lado al corazón de los pulmones y sale del corazón a los pulmones y en fea así, ¿no? Entonces, salió de... Ya antes de ir al programa, yo lo llevé al doctor, aunque no le tocaba la cita, porque estaba muy mal. Y casi llegamos... Casi inmediatamente que llegamos con el cardiólogo, que buenísimo, adorable y quería mucho a Roberto. Y un extraordinario cardiólogo, el doctor Cosío. No, aquí, el doctor Cosío. Y... Inmediatamente fue a dar a terapia intensiva. Y ese programa ya lo hizo con oxígeno, con un gran edema. Y... Y muy mal. Y no pudo estar todo el tiempo. Tuvimos que grabar la parte de él. Y nos quedamos grabando lo que faltaba. Y después regresó al hospital, a terapia intensiva, donde estuvo todavía tres días más. Y estuvo una semana completa en el hospital. Convertimos en cuarto de hospital mi recámara, este, aquí en México, para que estuviera todavía dos semanas más. Porque él no soportaba estar en el hospital. Y el doctor dijo, hay enfermos a quienes, después de un determinado tiempo, el hospital, lejos de salvar la vida, los mata. No los resisten, se deprimen. Y él era esa clase de enfermo. Entonces, de ahí, pues, este... Ahí nos dimos cuenta que la altura de la Ciudad de México, que su corazón estaba dañado ya, por los pulmones. Porque él había tenido un corazón de quinceañero hasta los ochenta. Entonces, nos regresamos a Cancún. Y, pues, yo venía cuando podía, pero estaba todo el tiempo con él. Iba a Nueva York a trabajar. Y, pues, la habitación que convertiste en sala de hospital de tu casa en México es aquella que está pintada de amarillo. No, tiene, es tela, tapiz de tela, amarillo, con cortinajes azules. Pero, ¿por qué? ¿Me puedes decir por qué, por favor? Le digo al Robert cuando entró y vio la casa ya decorada y todo. Le digo, mira, ya no vas a decir, tengo en mi pecho los colores de la América. Ya vas a decir, tengo en mi recámara los colores de la América. Sí, le iba a un... era americanista más no poder. Sí, porque no sabía de fútbol. Él no sabía de fútbol. ¿Tú a quién le vas? Mira, pues, yo al Necaxa. Ajá. Pero después a la tante porque está en cagún. Claro. Florinda, ¿murió en tus brazos, Chespirito? Sí. Y... ¿Murió tranquilo? Es lo que te iba a decir. Mira, yo he visto morir a mucha gente. Desgraciadamente, desgraciadamente me ha tocado ver morir inclusive gente tan querida como mi abuela, que era, digamos, que la imagen materna. Y he visto cómo el cuerpo sufre de estertores, los espasmos, el estertor mortuorio y el rictus del dolor de la vida que se escapa. Y Roberto no tuvo eso. Pero empezó primero a... Me decían los médicos que exhaló en lugar de tener estertores. Empezó a respirar. Pero tenía una sonrisa en la boca y miraba hacia un lugar después de haber hablado conmigo, después de haberme visto. ¿Qué fue lo último que te dijo, Florinda? ¿Puedes compartirlo? Pues es que apenas si podía, no tuvo tiempo. Nada más dijo, mi bonita, tú has sido... Y empezó a respirar, sí. Y me estaba mirando muy bonito a mí. Y cambió su punto de vista como si algo maravilloso viera. Yo estoy segura de que algo veía. Porque su expresión era así. Y así quedó. Y están de testigos en Cancún, que si los quieres entrevistar, los de la funeraria, porque no tuvieron que hacerle nada a su rostro. No hubo transformación, no había dolor, no había rictus de la muerte. Y así duró exhalando, exhalando. Y yo, Robert, por favor, Robert. Y luego traté de darle, cuando dejó de exhalar en el ritmo que llevaba, cuando paró, le di masaje cardíaco y volvió otra vez a exhalar, abrir los ojos y a exhalar y a exhalar y a mirar a ese punto. Y siguió exhalando. Y entonces todavía lo tomé y le dije, Robert, por favor, no te vayas. Pero no dejaba de mirar ese punto. Ya no me estaba oyendo a mí. Oye, seguramente... Y pues, ¿te dejó de exhalar? Si hubiera tenido fuerzas, mi querido Echispíritu, te hubiera dicho, bien hecha, cita. ¿Bien hecha? Bien hecha, así me decía. Bien hecha. Me decía al pasar, bien hecha, cuando me veía. Bien hecha... Qué gran amor, Florinda. La verdad es que... Qué maravilla que hayas protagonizado una historia de amor tan grande, tan fuerte, tan importante, tan trascendente, tan compenetrada. Yo sé que la gente puede creer que estoy exagerando. Pero te invito a que entrevistes a mi servidumbre, la de ahora, la de antes, a los que trabajan ahora conmigo, a todos los que convivían. Y las mismas sirvientas decían, señor, que dice su bonita, en lugar de decir que dice la señora, que qué prefiere, que le suban primero. Porque yo le hacía hasta dos o tres guisos para que escogiera, porque lo que quería era que comiera bien. Ya no comía. Comía muy poquito. Es que los tres últimos meses comía muy poco. Gracias. 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 Gracias.